Muy bien, momento de la cocina, está mi tocayo como nos acompañan en muchas ocasiones y siempre con platos con recetas espectaculares, mi tío Roberto, buen día ¿Cómo ves? Tanto tiempo hermano, te he traído el juguito Y también te he traído una chica que sabe cortar muy bien, me han dicho la mejor cocinera Yomar, dice que nos puede ayudar, venga por favor Yomar 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 ¿Sabe el nombre del chef? Roberto A mí Diego Villamón me ha dicho que la mejor cocinera del mañanero es Yomar ¿Por qué cree que es aquí? ¿Qué necesita cortar? Es que es la mejor cortadora, venga por aquí por favor No, no, hoy no van a cortar nada Nos va a romper los huevos, toma Hay que romper el huevo para... ¡Claro pues! ¿Qué estás pensando mal pensado? ¿Qué más? ¿O quieres agarrarme la pierna? Mira aquí está la pierna de pollo O entre piernas Prefiero el huevo O la pecho, ¿qué cosa? Prefiero el huevo Prefiero el huevo Está viendo de hecho Lo que usted quiera ¿Sabe qué Macario? Su jugo aquí no sirve ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Mila lo que tenemos acá Pepsi Pepsi No sabe lo que nos trae Pepsi Además de que es la mejor gaseosa, es deliciosa Nos trae el Cool Box ¿Sabe de qué se trata esta función? A ver, vamos a ver lo que es el Cool Box A ver, ven, ayúdeme de tape estas botellitas, por favor Pepe, es la mejor Necesitan tres tapas para ingresar al concurso y tratar de llevarse este hermoso Cool Box ¡Se lo agarro! Ahí va una, ahí va dos, tiene Macario Dos tapas ya tenemos, querido Roberto Tres tapas necesita para canjearlas por un cupón Ya tenemos tres Muéstralas ahí en pantalla Aquí dice, ahí están las tres ¿Dónde está la cámara? Ahí está, mostramos las... ¡Perfecto! Ahí ya tenemos para nuestro cupón Lo que sea por un cuponcito, llena todos sus datos El esposo, obviamente Lleva a las ánforas autorizadas Y va a participar para el sorteo de este Cool Box Toma Pepsi, toma Pepsi Light o 7-Up Y está habilitado para participar de este concurso ¿Qué tal? ¿Cómo le quedó el ojo? Por favor, es por usted No sé, me quedó como el de Jomar, rojo, mirá Como el vestido de Jomar Me ha dicho que está mutando Había sido un Illuminati, una reptiliana Claro, ¿cómo no se va a poner así si usted la conoce y le hace renegar y a la entrada? ¿Ha visto? Me ha visto, se ha puesto roja hasta el ojo Ve, lucha Aprendió malas mañas hoy día La tengo muerta No, no, no Dios mío Ha tenido malas mañas, yo creo De otra persona No voy a hablar así de mi jefe, don Tiedito Piamor La tiene muerta como el pollo No me ha tocado yo, a ver Receta en pantalla, a ver qué vamos a preparar hoy ¿Qué me decía el cacerola? Es una cazuela de la abuelita Esto sirve mucho para recuperar energías Es una receta distinta a la que estoy poniendo el día de hoy Algo práctico para que podamos preparar todos Perfecto, a ver, ¿qué necesitamos? 500 gramos de costilla de res Cocino, cebolla, zanahoria Apio, carne de pollo, zapallo Y además salsa de tomate Ahí tiene las cantidades respectivas Huevo, sal, ajo, pimienta blanca Papa cocida Y además choclo cocido En la olla, Tocayo, a ver, ¿qué tenemos? Para empezar A ver, en la olla hemos puesto ya un poco las costillas de res Son las que más tardan en cocinarse No te preocupes, hermano Te va a ayudar aquí nuestra mejor cocinera A ver, vamos a ver cómo ponen las cebollas Soltan huevo un rato, ya, eso Vamos a poner los ajos Los ajos, ahora, ¿qué vamos a poner? Que pongan las zanahorias, las cebollas Zanahoria, agarre Todo eso, ahí todo No, acá, al lado de la pecha Pero hay otra, pues, hay dos Esto es papa A ver, Macario, por favor Yo más realmente cocina increíble ¿Ustedes casadas? Sí ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? ¿No parejo? ¿Quién cocina en su casa? Las cebollas también ¿Su marido? No, yo cocino Muy bien Todos los días ¿De mes en cuando? A ver, vamos, cebolla más A ver Los choclos también No, dos, no más, dos No, mentira, póngale Póngale, póngale ¿Todo el choclo? Todo el choclo ¿Qué va después, Tocayo? Vamos a poner hierbas, las hierbas Este es un buquete Que le vamos a poner también directamente Así es Y pues, algo interesante Que quiero que pegamos Hemos tomado los chocotitos Y lo que vamos a hacer Es directamente incorporar también A la sopa, ¿sí? Un poco de sal Me encanta esto Un poquito de sal O sea, no es para recuperar Pachaki, así hay que decir Es directamente, ¿no? Para la gente que ha estado fiesteando estos días Claro, puso un trago orcopiño Como Macario Claro, como pueden ver Oye, bien que he venido hoy día, hermano Porque ahí estaba un orcopiño Estabas out Estabas desmuerzo Se ha portado mal Vamos a dejar unos 20 minutos Para luego incorporar la segunda parte Y a los 5 después ya está listo Volvemos en unos minutos entonces Mientras tanto, con 6 ¡Suscríbete al canal!